Trabajando en un proyecto de urbanización en uno de los barrios de Mercedes y justamente es un proyecto socio urbanístico. Entonces ya se hicieron todos los relevamientos sociales de cada grupo familiar por lote, donde se pretende un nuevo loteo, una apertura de calles con nuevas perspectivas urbanísticas y sociales para toda esta barriada. ¿Qué tipo de problema social o de hacinamiento se pudo detectar en este relevamiento? Bueno, la problemática social general, bajo NBI, hacinamientos, problema de discapacidad y bueno, más que nada una forma irregular, ¿no es cierto?, de los asentamientos familiares en los loteos. Por eso en este proyecto que va a estar, que es de Nación, provincia-municipios, se pretende un reordenamiento territorial y social de todo el barrio. Por eso es que el primero, el primer enfoque es hacer un diagnóstico general de toda la situación social y la parte urbanística, ¿no?, que la va a plantear, la plantea en el proyecto, la parte de la Secretaría de Obras Públicas y el arquitecto Soma. ¿Las inundaciones jugaron un papel fundamental en este relevamiento o perjudicaron algunos ítems que se tomaron en cuenta? Y bueno, vos siempre sabés que este barrio, por lo general, al no tener Mercedes también un buen diseño urbano en lo que hace al buen escurrimiento y ordenamiento de las aguas, provoca problemas de anegamiento, de inundaciones, pero no de inundación en sí porque crece el arroyo. El mayor problema es por el anegamiento, por la falta, por la nivelación irregular que tienen los terrenos. Entonces forman lagunas, pozos, lagunones, zonas bajas, que son inundables por esa misma razón. Vos viste que hace rato, días que no está lloviendo, y sin embargo hay lugares con agua y es justamente por eso porque es la falta de escurrimiento del agua. Entonces, en ese aspecto, obviamente que las familias se ven perjudicadas por la gran cantidad de humedad que existe en el barrio. Estamos atravesando una época invernal donde afectan directamente las enfermedades respiratorias. Los adultos mayores también sufren de problemas de huesos y reumatismo, etc. Entonces, por supuesto que afecta. Entonces, bueno, con este programa de mejoramiento barrial, todas estas cuestiones se van a ir, digamos, solucionando, ¿no es cierto? O sea, el problema socioambiental en la parte humanística está totalmente, digamos, correlacionada. Entonces, bueno, esa es la idea y estamos trabajando en ello. Tenemos que presentar el proyecto terminado ahora el 30 de julio. O sea, estamos en una etapa de preelaboración del proyecto, pero ya ahora con la visita del personal del INVICO, con las técnicas del INVICO, la señora asistente social y la arquitecta que estamos viendo justamente estas dos partes, ¿no? La parte social y la parte urbanística. Entonces, con estas dos cuestiones, con estos dos diagnósticos, ya estamos dispuestos ya a elaborar el proyecto.